Veamos. Nacidos y nacidas en el signo de acuario. Cuatro de oros, dinero. Caballo de copas, viaje. Caballo de oros, negocios. Espadas, papeles en cuenta. La torre, cuidado, se derrumba algo. El sumo sacerdote, a ti te van a consultar. A ti te van a consultar. Y en plena consulta te van a decir a ti, mira, esto se está terminando. Esto se está acabando. Te van a consultar con tabaco, te van a consultar con la vela, te van a consultar con algo. Tú terminas algo. O terminas una amistad, o terminas una relación, o terminas un negocio, o terminas un proyecto, o terminas algo. Sacas algo. Porque tristemente, esto habla cuando la persona siente que lo está haciendo todo, pero no recibe absolutamente nada. No recibe absolutamente nada. La carta del diablo. Una tercera persona se va a meter en tu vida. Acuérdate de mí. Te puedo apostar lo que tú quieras. Pero aquí una tercera persona se mete en tu vida. Y esa persona va a ser la causante, o el causante de tu ruptura, de tu fracaso, de tu separación, de tu alejamiento, quizás de tu rompimiento emotivo o sentimental. Esto dice aquí. Acuario, vas a pagar una deuda de tipo espiritual que tú tienes con una entidad. Tú tienes una deuda espiritual con una entidad. Aquí va a llegar a tus manos a través de una mujer de poder, un hombre de poder, un papel, un documento legal que tiene un valor incalculable. Un valor incalculable. Yo veo que tú quieres como pintar tu casa, arreglar tu casa, remodelar tu casa. Quieres invertir en tu casa, pero la masa no está pabollo. O sea, no hay dinero. En este momento la masa no está pabollo. No hay dinero. Entonces tienes que arroparte hasta donde llegue la cobija. Dos hermanas, dos hermanos tienen tu foto en un altar. Quizás te están haciendo una brujería para que te saquen de la casa donde tú estás viviendo, para que te vayas de la casa de donde tú estás viviendo o para que termines de irte a un lugar diferente al que tú estás viviendo. Tú te montaste esta mañana. Te montaste o te vas a montar en un vehículo de color blanco. Ten cuidado con que el vehículo vaya a pasar por una situación bastante complicada. Aquí tú vas a ir al médico porque sientes un cansancio que no es normal. Te van a mandar a hacer unas placas. Te van a mandar a hacer unos exámenes, unos exámenes, aunque el resultado no es nada malo. Significa. Oye, alerta, hermano. Alerta. Vas a recibir una llamada importante hoy antes de las nueve de la noche para que asistas a una reunión importante o a una reunión de amigos. Aquí mis muertos me revelan que tú vas a tener un hecho curioso con el espejo que está al frente de tu casa. Tú te vas a mirar al frente del espejo y lo que vas a ver ahí, lo que vas a ver ahí es algo diferente, es algo distinto, es algo totalmente diferente. Entonces aquí tú te vas a hacer una hipnosis o te vas a hacer una regresión porque quieres saber cosas, quieres saber cosas que de repente te tienen oculta, te tienen oculto en vidas pasadas, en vidas pasadas, tu espíritu. Tuvo que haber sufrido. Tuvo que haber pasado por algo tu espíritu. Porque quedó algo inconcluso en el pasado. Y te voy a volver a repetir esto en cinco años, en diez años. Te lo voy a volver a repetir en cinco años, seis años, en dos meses, en tres meses, en cuatro meses. Pero tu espíritu dejó algo inconcluso en el pasado que hoy día te lo está reclamando. En la parte de la salud. En la parte de la salud. Bastos en la parte de la salud. Amiga, amigo. Cuídese de un problema hepático. Hepatitis, hígado graso, no tome licor, aléjese del licor, busque la manera. Cuidado con la diabetes también. Cuidado del hígado, el páncreas, la vesícula, esa parte de esos órganos, órganos blandos, el estómago. Cuidado. ¿Me entiendes, Acuario? Porque aquí tú te estás descuidando. Tú te estás descuidando. Tú te estás descuidando. Vas a sentir fatiga, pérdidas del apetito, tus piernas y tus pies se van a hinchar, vas a tener hematomas, vas a ver de repente algo anormal. Quizás ahorita tú eres un chamo. Tú eres una chama que vas a estar teniendo eso. Tú eres un chamo, tú eres un pavo, pero una pava linda. Deja que tengas 40 años para que tú veas. Deja que tengas 50 años para que tú veas. Como los pies, cuidado, tienes que cuidarte. En la parte económica, en la parte económica, tú apostaste con tu mujer a crecer. Tú apostaste con tu marido a crecer. Tú apostaste con tu familia a crecer. Mira, yo lo que no coincido, Acuario, tú tienes un marido. Chévere. ¿Sabes lo que es malo? No, mi amor, no puedes ir para ningún lado porque no puedes, porque son mis amigos. Ok, está bien, mi amor, ve tú porque son tus amigos. No, mi amor, no puedes ir hoy porque mañana tengo una celebración con puras amistades. Tú sabes, no puedes ir porque eso es cosa de hombres. No, esto es cosa de mujeres. Ah, está bien, mi amor, está bien, mi amor, no, 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 tú le vas a decir, mira, vamos a una cosa. Dile a tus amigos que te laven, que te planchen, que te cocinen, te den cama, comida, casa y aparte te den el postre. Dile a tu amiga que te dé cama, cocina, cama y aparte te dé y te dé el postre. Y aparte de eso también empieza a agarrar tu ropa de ella y te vas de una vez, vete de una vez, vete de una vez porque tú no sirves en esta casa. ¿Por qué? Porque si no soy bueno para esto, tampoco tengo que ser bueno para esto. Acuario, no te la cales, no te la cales, no te la cales. En la parte económica, tú vas a ser como, tú vas a ser como el sustento. Tú vas a ser como el sustento económico, muy sabroso. Y te doy el dinero, tú y el billete, el billete, el billete, el billete. Ah, pero para esto no sirvo. Para que yo no sirvo, no puedo, no puedo, no puedo. No chica. En la parte de tu trabajo, te, amiga, esto veo despido. Yo te voy a dar un dato. Yo trabajé en empresas y aparte eso trabajaba la macumba y trabajaba la brujería porque yo me iba todo el tiempo. Pero yo siempre creí en mí. Yo siempre he creído en mí. Que he tenido fracasos. Sí, señores, he sido un hombre de muchos y muchos y muchos, 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 muchos fracasos. Limpié calle, barré piso, barré, barré piso, boté basura, limpié zapatos, vendimos empanadas, mi hermano Nelson, yaurillo, vendimos jugo. Y mi mamá lo sabe. Lo que pasa es que yo siempre he sido un chavo inquieto. Si te votaron, te lo dije a curso, a curso, fórmate, capacítate, quítate esa gente de encima. Entiende de esa gente de encima, aparte de esa gente de encima, aléjate de esa gente encima en lo laboral, hermano, no te creas un inútil, no te creas tan inútil, no puedes pensar que los demás están por encima de ti o hermano. En el amor. Tu relación va a tener complicaciones. Se está acabando el amor y todo va a morir por culpa de una tercera persona. Habrán peleas, discusiones sin razón, se van a dejar el estrés, el agotamiento físico. Hermes, pero yo estoy fino con mi mujer. Hermano, no me caigas a labia. No me caigas a mentira, poeta. Nadie en la tierra está fino con el marido ni con la mujer. O hay algo que no te gusta, o lo pasas de largo, porque yo tengo mi hija de taja perro también. Eso no significa que no quiera, que no ame, que no adore. Pero esto está diciendo, usted acuario va a tener una dura prueba en el amor, va a tener que amarrarse bien esos pantalones. Usted, amiga, va a tener que amarrarse bien esa falda y el brasier amarrárselo muy bien. Porque te puedo apostar lo que tú quieras. Esto dice, por causa de una tercera persona, se termina todo. Y dice, de lágrima, tristeza, por causa de una tercera persona. Solteros, alguien te va a confundir, alguien te va a confundir. De repente, alguien va a creer que eres otra persona, te va a chatear, te va a hablar, te va a buscar. Alguien se va a confundir contigo. Va a pensar que tú eres una cosa y resulta que sales de otra forma. Soltero. Aquí veo, aquí mis ángeles me dicen que tú le vas a proponer a alguien para que viaje contigo a un lugar que no quieres ir solo y no quieres ir sola. Guarda la calma, hermano, guarda la calma, hermana. Una situación complicada que vas a vivir en un centro comercial, en un mall. No debes llevar a tu casa una persona que no conoces bien, porque esta persona va a traer conflictos a tu hogar. mis seres de luz te mandan a decir que vas a darle un consejo a una persona que está pasando por una dificultad con su novio o con su novia. Tu relación, tú sabes por qué se terminó? Por tres cosas. Incompatibilidad de caracteres. Se murió el amor y alguien falleció. Punto. Alguien falleció. Entonces, tú estás divorciado o divorciada. Tú mereces algo. Tú mereces la felicidad. Tú mereces felicidad. Tú quieres estar. O sea, quieres como madurar. Quieres relajarte un poco, esperar más tiempo. O sea, te divorciaste, pero tú no tienes el derecho de recostarte o recostarte de alguien. Nada más que por placer. El placer de un segundo se convierte en un dolor de para siempre. El placer por un segundo se convierte en un dolor para siempre. El placer de un segundo se convierte en un dolor para siempre. Escribe. Acuérdate de esas palabras que te lo digo yo. El placer por un segundo se convierte en un dolor para siempre. Veamos. Primer decanato de Acuario. Del 20 al 30 de enero. Te vas a mudar. Vas a hacer un movimiento de papeles. Vas a recuperar unos bienes. Alguien te quiere quitar algo tuyo. Aquí. Yo te veo feliz en tu vida personal. Pero aquí veo que alguien te va a robar la felicidad. Alguien te va a robar el amor. Alguien te va a robar el cariño. Y alguien te va a robar el afecto que te mereces. Alguien te lo va a robar. Ok. Alguien te va a robar el cariño. Alguien te va a robar el afecto. Segundo decanato del signo de Acuario. 31 de enero al 9 de febrero. Copas. Te veo cama de amor. Esto es embarazo. Te veo felicidad. Te veo gratitud. No dejes que nadie te robe la felicidad, Acuario. No lo dejes. No dejes que nada ni nadie te robe la felicidad. Tercer decanato. La tercera carta tiene que ser espadas. Vamos a ver. No sé. Oros. Bastos. Yo no sé si esta es espada o si es basto. Pero quiero que sea espadas. Bastos. Esta es espada. Divorciados. El tercer decanato. Vas a conocer a alguien que va a estar en tu vida. Una tercera persona te separa del amor. Alguien por interés te quiere robar el sueño. Cuídate de una traición que te vayan a hacer. Cuídate de una traición. Ya regreso. Cuídate. Una maquina. Uf. SUFI. Gracias.